Arrancamos con reuniones ya en diciembre, donde la oferta salarial única del gobierno fue de un 8% para el cargo base de maestro de grado que recién se inicia, sin antigüedad, es decir, hace unos 400 pesos a cobrar con sueldo de enero, que se cobró justamente hoy. Bueno, esa fue la única oferta salarial, la cual nosotros hemos rechazado, toda vez que no se ajusta a derechos, ya que tiene sumas bonificables, remunerativas, pero por fuera del básico. Nosotros lo hemos rechazado, de hecho, hemos iniciado una demanda judicial al gobierno de la provincia de Buenos Aires por el pago ilegal de sumas en negro, que no están dentro del básico, como lo establece el artículo 31 del estatuto del docente. Luego se hizo un nuevo llamado, que fue la semana pasada, donde no se hizo ninguna oferta salarial, solamente se consultó sobre cuatro posibilidades de aumento salarial, en el básico, por fuera del básico, mitad en el básico, mitad por fuera del básico, y esto es lo único que se preguntó, se hizo una reunión del gobierno de la provincia de Buenos Aires para consultar de qué manera íbamos a aceptar, a lo cual volvemos nuevamente sobre lo mismo. No aceptamos ninguna suma por fuera del básico. Esta es la postura de nuestra organización, que es la postura de todos los docentes de la provincia de Buenos Aires, por eso lo que estamos exigiendo es 9.000 pesos de básico. Hay provincias que de hecho ya están pagando esa suma, por lo cual, bueno, ¿por qué la provincia de Buenos Aires está tan distinto con respecto a Santa Fe, La Pampa? En fin, ¿cuál es la diferencia? Entonces, bueno, esto es lo que estamos en el día lunes próximo, 9 de febrero, hay una nueva audiencia de la paritaria salarial, y aquí suponemos que habrá una propuesta salarial por parte del gobierno. Veremos cuál es la propuesta, la analizaremos. De hecho, para el día 19-20, ayer en plenario de secretarios generales, se decidió llamar a asamblea a todos los docentes de cada uno de los distritos, en cada lugar, y bueno, de acuerdo a la propuesta salarial del gobierno, decidir entre todos cómo vamos a continuar con la lucha. Ya a pocas semanas del inicio de clase. Sí, el ciclo lectivo iniciaría el 2 de marzo. El 18 de febrero se convocó a todos los docentes a retomar sus cargos en todas las escuelas. Así que, bueno, por los exámenes y demás preparativos, antes del inicio del ciclo lectivo. Esto es lo que está según el cronograma escolar para este 2015. Ahora bien, vamos a ver qué resuelve el gobierno, qué ofrece, y bueno, discutiremos el 19-20 sobre la aceptación de esta propuesta. Gracias. 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 Gracias.